La endoscopía lumbar es una cirugía mínimamente invasiva que se realiza con la utilización de un endoscopio, el cual es un instrumento que tiene una cámara y un portal de trabajo. Entonces nosotros visualizamos a través de la cámara dónde estamos trabajando y a través del mismo portal de trabajo podemos introducir los distintos instrumentos para trabajar en la columna. La endoscopía lumbar se realiza actualmente cada vez en mayor cantidad de casos de pacientes. Inicialmente está indicada en los pacientes que tienen hernias lumbares. Sin embargo, a medida que uno adquiere experiencia en este tema, se puede realizar en pacientes que tienen estrecheces o estenosis de columna y también incluso se puede llegar a hacer cirugías mayores como fusiones o instrumentaciones de columna. El procedimiento se lleva a cabo con el paciente bajo sedación y anestesia local, o sea, no requiere de una anestesia general. Y luego, una vez posicionado al paciente y realizada la anestesia local, se hace una incisión muy pequeña que no supera los 5 milímetros y a través de esa incisión uno introduce distintos dilatadores que finalmente van a llegar a la introducción del endoscopio. A través del endoscopio uno, como les decía, utiliza instrumentos que permiten resecar eventualmente una hernia, descomprimir la columna o incluso realizar fusiones lumbares. La recuperación en este tipo de procedimientos, ya que es un procedimiento mínimamente invasivo, es tremendamente rápido. La cirugía es ambulatoria. El paciente sale caminando del pabellón y se recupera mucho más rápido que una cirugía convencional.